El desembarco en tierra peruana Las circunstancias internacionales y nuestra propia dinámica nos llevaron a iniciar en distintas ciudades levantamientos, insurrecciones y movimientos políticos que tenían un común denominador, la búsqueda de libertad. Desde el sur, desde nuestra Argentina, el general San Martín postuló siempre que no se trataba de unas ciudades o unas regiones, sino que la independencia debía ser para todos y concibió así su plan continental. En el norte hubo otro prócer gigante de América, Simón Bolívar. También él lideraba a los pueblos tras ese sueño. Todos los caminos nos conducían a Perú, pues allí todavía era fuerte el imperio español. Y desde allí fueron nuestros patriotas. Después de asegurar la independencia de Chile con Bernardo Higgins, el ejército libertador, bajo la conducción del general San Martín, partió por mar hacia el norte. Un 8 de septiembre de 1820, hace 200 años, desembarcaron cerca de la ciudad de Pisco las fuerzas de ese ejército y en pocas horas, cientos de peruanos se incorporaron a él. Fue un único ejército integrado por hombres y mujeres de todas esas naciones que estaban naciendo. Pelearon juntos, porque tenían un mismo objetivo. Así, con mucho esfuerzo, pudieron asegurar nuestra independencia. Cuando hubo que seguir batallando duro, lo hicieron. Lo sabemos todos. Lo saben nuestros hermanos peruanos. Juntos logramos vencer en esa batalla por la libertad. Hoy nos reunimos a la distancia para recordar ese hito fundamental que para los argentinos es motivo de tanto orgullo. El desembarco del ejército libertador de Perú, conducido por San Martín en las costas cercanas a la ciudad de Pisco. Nos unen al pueblo peruano lazos históricos indestructibles. Y en tantos momentos difíciles, ese lazo se hizo realidad con demostraciones de enorme solidaridad. Nos encontramos de esta manera, de forma remota, a la distancia. Porque hoy nuestra América Latina es el epicentro de una pandemia sin antecedentes. Que nos agobia y que reclama toda la energía de los gobiernos y el conjunto de la sociedad. Como hiciéramos hace 200 años, estoy convencido que saldremos victoriosos de esta pelea. En aquel momento, argentinos, chilenos y peruanos pudimos construir un ejército que nos liberó. Hace 200 años, los americanos compartíamos el sueño de hacernos cargo de nuestro destino. Teníamos que construir nuestros estados, asegurar condiciones de libertad para toda la ciudadanía, avanzar hacia una sociedad que redujera las desigualdades de todo tipo que nos aquejaban. Ese fue el sueño de nuestros próceres. Hoy el desafío que enfrentamos como países y como región es el mismo. Estoy seguro que si nos miramos en el espejo de aquella unidad, vamos a encontrar también en este presente caminos compartidos para trabajar mancomunadamente en favor de nuestros pueblos. Como San Martín le dijera a Estanislao López, otro luchador argentino, unidos somos invencibles. Un gran abrazo latinoamericano para todos y todas. Todo mi afecto, todo mi cariño y todo mi reconocimiento al queridísimo pueblo peruano. Desde Buenos Aires, los abrazo a la distancia. Los abrazo a la distancia. Un veinte de agosto de mil ochocientos veinte, zarpó desde Valparaíso en Chile la flota encabezada por el general San Martín. Lo acompañaron en esta travesía personajes como Tomás Cochran, Bernardo de Monteagudo, Juan Antonio Álvarez de Arenales, Guillermo Miller y el peruano Toribio de Lusuriaga. A continuación, el saludo del excelentísimo señor presidente de la República de Chile, Sebastián Piñera. Señor Martín Vizcarra, presidente del Perú, en nombre del pueblo de Chile y del mío propio, quiero enviar y compartir con todos ustedes un cariñoso y cordial saludo. Porque hace doscientos años atrás, en un día ocho de septiembre como hoy, desembarcó la escuadra libertadora en Paracas y Perú dio un paso más hacia su independencia de las fuerzas realistas. La que se consolidó es la batalla de Junín y Ayacucho. En nuestro país, Bernardo O'Higgis, nuestro padre de la patria, logró derrotar las fuerzas realistas en la batalla de Chacabuco, el año 1817. E inmediatamente empezó a preparar y construir la escuadra nacional. O'Higgis decía, tres barcos, refiriéndose a la pinta, la niña y la santa María, le dieron América a los españoles. Estas cuatro tablas, refiriéndose a la escuadra, nos la van a devolver. Y fue así como el desembarco en Paracas significó un paso gigante para que no solamente Perú, Chile y toda América Latina consolidara su independencia. Hoy, doscientos años después, nos encontramos tanto Perú como Chile viviendo en paz, en libertad y con democracia. Y eso es un logro que tenemos que siempre defender y proteger. Pero además, nos encontramos en una relación de mucha colaboración, como lo demostramos en nuestro encuentro de presidentes y de gabinetes binacionales en Paracas, hace menos de un año atrás. Pero además, tanto Perú como Chile y el mundo entero, enfrentamos hoy día grandes desafíos, grandes adversidades. La pandemia del coronavirus, la recesión de la economía mundial, la crisis económica y la crisis social, que esto ha significado para nuestros pueblos. Pero también nos encontramos con la fuerza, las ganas y la voluntad para enfrentar y derrotar estas pandemias. Por eso, yo estoy seguro que la misma fuerza con que los que liberaron nuestras patrias, nos dieron la libertad, el pueblo del Perú y el pueblo de Chile, tenemos que luchar para darle a todos los peruanos, los chilenos, una patria libre, una patria justa, una patria buena, una patria en que todos podamos desarrollar los talentos que Dios nos dio, realizar nuestros proyectos personales y poder mirar el presente con fe, recuperar la confianza en nosotros mismos y mirar el futuro con esperanza. Por eso, desde el Palacio de la Moneda, un abrazo cariñoso al pueblo del Perú en este día histórico. Con el fin de liberar al Perú del dominio español. Por eso, el desembarco de la expedición el 8 de septiembre de 1820 fue un acontecimiento con un profundo simbolismo republicano que comprometió a diferentes países de la región a favor del proceso independentista continental. La expedición libertadora partió de Valparaíso el 20 de agosto en una flota de 25 naves bajo el mando del escocés Tomás Coprán. Junto a San Martín, llegaron Juananos a afrontar para el futuro. La bahía de Paracas fue el lugar escogido por el general José San Martín para el desembarco de la expedición libertadora. Una fuerza militar conformada principalmente por soldados argentinos y chilenos con el fin de liberar al Perú del dominio español. Por eso, el desembarco de la expedición el 8 de septiembre de 1820 fue un acontecimiento con un profundo simbolismo republicano que comprometió a diferentes países de la región a favor del proceso independentista continental. La expedición libertadora partió de Valparaíso el 20 de agosto en una flota de 25 naves bajo el mando del escocés Tomás Coprán. Junto a San Martín, llegaron Juan Antonio Álvarez de Arinales, Bernardo Montragudo, Juan Gregorio de las Heras y el peruano Toribio de Lusuriaga, entre otras figuras que tuvieron un papel destacado en la lucha por nuestra independencia. En la noche del 8, las primeras tropas tomaron el pueblo de Pisco. Cerca de la plaza, se estableció el primer cuartel de San Martín en el Perú, en la casa del Marqués de Campoamén, donde hoy funciona el Club Social Pisco. Inmediatamente se empezaron a publicar una serie de proclamas en español y quechua, que serían distribuidas a varias partes del Perú. Para San Martín, era importante reclutar voluntarios que se adhirieran al Ejército Libertador. En una de estas proclamas, arengó a sus soldados con las siguientes palabras. Soldados del Ejército Libertador, ya hemos llegado al lugar de nuestro destino, y solo falta que el valor consuma la obra de la constancia. Pero acordaos que vuestro gran deber es consolar a la América, y que no venís a hacer conquista, sino libertar a los pueblos que han gemido 300 años bajo este bárbaro derecho. Los peruanos son nuestros hermanos y amigos. Abrazadlos como atales, y respetad sus derechos. Desde su cuartel de Pisco, sitio estratégico por su cercanía a Lima, partió Álvarez de Arenales rumbo a Ica, y de allí a la sierra. Aquí se unieron al Ejército Libertador, peruanos que llegaron de diversas partes del país. En Pisco, San Martín creó nuestra primera bandera nacional, con la que proclamó la independencia del Perú el 28 de julio de 1821. Una fecha crucial en el camino para conseguir la independencia, que se consolidaría en los campos de Junín y Ayacucho en 1824. Han pasado 200 años, y con fortaleza, resiliencia, y estando verdaderamente unidos, venceremos esta nueva batalla, porque ya hemos demostrado que es posible hacer de estas características los motores que nos impulsen a la búsqueda de nuevas libertades, esa que nos permitirán llegar y trascender al Bicentenario como una nación que se reconozca diversa, y que tras esta crisis, podrá esclarecer las bases para un desarrollo integrador, democrático, inclusivo, y con equidad para todas y todos. ¡Gracias!